Ya dime que paso, no tengo ilusión, sigo caminando sin señales, perdí la razón Busco la felicidad antes de partir, perdón por mi error, te lo digo con el corazón Ya dime que paso, no tengo ilusión, sigo caminando sin señales, perdí la razón Busco la felicidad antes de partir, perdón por mi error, te lo digo con el corazón Perdóname si te ofendía, yo no sabía lo que decía, las voces me estaban hablando, vivo alucinando por la porquería Perdí la guía, lo reconozco y ahora me ven con la cara de monstruo, mi madre llora y me dice mi cielo Dime quien eres, ya no te conozco, no tengo nada ni el alucin, sueños quebrados y en este jardín Camino solo sin una ilusión, un alma llorando esperando a su fina Quiero seguir adelante, pero no puedo, soy un cobarde, prefiero acabar con mi vida Te quiero María, demasiado tarde, miro al espejo, me decepciono, solo perico, ni siquiera como Mis camaradas ya no me conocen, quiero lucharle pero no sé cómo Busco salida pero nada veo, hablo con Dios porque yo no le creo En un rincón me la paso llorando, diciendo hasta cuando llega mi trofeo Más de una década ha sido un payaso, por mis errores llego a este fracaso La consecuencia se paga con creces, no te acelere, sigue tu paso Tal vez mañana te toque sufrir, pero en la selva hay que sobrevivir Deja un legado para tu rebaño y toda tu raza antes de morir Ya dime que pasó, no tengo ilusión, sigo caminando sin señales, perdí la razón Busco la felicidad antes de partir, perdón por mi amor, te lo digo con el corazón Ya dime que pasó, no tengo ilusión, sigo caminando sin señales, perdí la razón Busco la felicidad antes de partir, perdón por mi error, te lo digo con el corazón Maldita vida mamá, me siento preso, 15 años yendo pa' atrás, no puedo más Creo que es por eso, que la raza me me observa y sabes, no tengo ambición Perdí a mi gente por mi error, hoy vivo en la drogadicción Pague con creces la culpa y seguro me falta bastante Sin boleto, devuelto y la muerte me espera y adelante Mi sueño desaparece y el tiempo se me termina Soy la burla de aquel que camina por la misma esquina Música, dame la mano, vida maldita, solo me dejas Calle maníacas o una pandillera, sonido de balas es lo que refleja Deja de hacerme soñar maravillas, mi realidad solo son pesadillas Pido la muerte pero no me llega, Dios no camina por estas orillas Señora mía, perdona mi error, sé que tu vida cambió de color Fallas y fallas, no ponte de él, me juro que mañana será tu dolor Voy a dejarte un regalo señora, te quiero jefa y lo digo de cora Mi sentimiento lo traigo presente, quiere mi mami, llegó la hora Música, dame la muerte Música, dame la muerte Música, dame la muerte Música, miuo oro Música, dame la muerte